En Montevideo hay poetas, poetas, poetas Que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas Van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos De paredes de silencio, de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Y proyectos no alcanzados, cansados, cansados Que regresan en fantasmas de colores, colores, colores A pintarte las ojeras y a pedirte que no llores Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañerías de palabras confundidas Fundidas, fundidas A su triste paso lento Por las calles y avenidas No pretenden glorias ni laureles Laureles, laureles, laureles Solo pasan a papeles, papeles, papeles Experiencias totalmente personales Sonales, sonales Elementos muy parciales Que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse Cansarse, cansarse, cansarse Sin tener miedo a plagiarse Plagiarse, plagiarse Nada de esto importa ya Mientras escriban, escriban, escriban Su manía y su locura Su neurosis obsesiva Andan por las calles los poetas Poetas, poetas Como si fueran cometas Cometas, cometas En un denso cielo de metal Fundido, fundido, fundido Impenetrable Desastroso Lamentable Y aburrido En Montevideo Hay viromes 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 Desangradas En renglones 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 De palabras Retorciéndose Confusas 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 En delgadas servilletas Como alcohlicas reclusas Andan por las calles Andan por las calles escribiendo Y viendo Y viendo Y viendo Lo que ven Lo van diciendo 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 Ellos cuentas Poetas A la vez que se pasean 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 Contando lo que ven Y lo que no lo fantasean Pasean 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 Como si fueran Saetas 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 Arrojadas Al espacio Que un rodeo 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 Hiciera regresar Para Clavarlas En Montevideo Montevideo Montevideo